Desde el Vitruvio nos vamos a la postura de la silla aérea, la silla de la reina en este caso. Ya estamos todos en la silla de la reina, ahora vamos a agarrar el cuerpo del columpio, pasando los codos por detrás de la hamaca, agarramos con determinación, tengan en cuenta que para ir al murciélago tenemos que terminar en la postura del sirsasana, muy bien Mónica, por lo cual tenemos que dejar que la mano se vaya deslizando hacia abajo y llega un momento en donde la soltamos entrelazando la rodilla. Muy bien Marta, damos la rodilla al columpio y ya estamos en la postura del murciélago, espectacular. Ahí descansamos. Mantenemos una respiración consciente. Esta postura es ideal para desarrollar la propia excepción de la columna. ¡Gracias!